Es imposible, sabemos que el gobernador no tiene nada que ver con eso, sabemos perfectamente que es el gobierno nacional, pero, discúlpenme, pero estoy indignada y es un Mauricio Macri, la puta madre que te parió, porque estoy alta, estoy cansada ya, no quiero volver a los comedores, no quiero volver como en otras épocas a comer de comedores, no quiero, crié a mis hijos en comedores, en la época de Menem, en la época de otros presidentes, y ahora, mis nietos, no quiero que coman en comedores, estoy trabajando día y noche, gracias al gobernador, gracias a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tuve un pan en mi mesa. Ahora, están los de la Unión Cívica Radical, los radicales, están llamando a firmar un formulario para hacer una denuncia, ¿qué denuncia van a hacer ellos? Si son ellos los culpables de que seamos así, el tal cambio, el tal cambio no existe, gente, no existe, no existe, sí, estamos, hambre cero, sí, estamos con hambre ahora, que no escuchen, ya no, Mauricio Macri, la puta madre que te parió.